Grupo A.D. No sé suficientes para mí. Hoy es siempre y algo más de aquí, lo hiciera hacerse más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin, mi corazón está allá por su amor, y su jefe es hoy muy normal. No lo ves, yo nunca he estado así, ve a su anida, me ves llorando porque yo se lloro así. Por las noches entre historias en un rato y en un rato, te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. No sé suficientes para mí, porque siempre y algo más de aquí. No quieras, no a mí no me mentir, no sé mañana siempre hasta el fin, mi corazón está allá por su amor, y su jefe es hoy muy normal. No sé suficientes para mí, no sé si no me mentirás, me ves llorando porque yo se lloro así. No sé suficientes para mí, no sé si no me mentirás, me ves llorando porque yo se lloro así. No sé suficientes para mí, porque yo se lloro así. No sé si no me mentirás, me ves lloro así. No sé si no me mentirás por las noches entre historias en un rato y 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 en un rato. No sé si no me mentirás, me mentirás por haberme hecho llorar. Gracias por ver el video.